O de euforia o de violencia, ¿no? La agresión, no tolerar la derrota, la verdad que lo de Caracas es un ejemplo. Va Briseñe. Lo mencionaron muchísimo los jugadores y el cuerpo técnico antes del partido, el objetivo era no perder. Briseñe en el centro, ¡Gol! ¡Gol! El de Caracas, mérito a la búsqueda constante del conjunto de Seferino Bencomo, tiene su premio de cabeza al gol de la Igualdad. Llegó Peraza para mí. Aquí anticipan al primer hombre de la zona, que era Alves. Claro, no lo ve, su visión está clavada en la barrera, le aparece, ataca la pelota. Anticipar es esto, es deducir a dónde va a ir, claro que la misión era esa y un cabezazo muy certero, Carini no puede hacer nada. Muy buen premio, hasta diría merecido para Caracas.